Empezamos colocando un poquito de la crema de chirivía para acompañar el plato. La verdura simplemente ligeramente cocida y salteada nada más para que mantenga la frescura de la verdura. Esta la vamos cambiando en función de lo que nos va llegando de la huerta ecológica también. La merluza que la hemos hecho a la plancha solo y un toquecito de horno para terminar de darle el punto que nos gusta. Y por supuesto el caldito, este caldito tan aromático, mucha base de jengibre, del fondo del propio pescado, lemongrass, lima kefir, un poquito de pimienta de jamaica que nos gusta también, rehogada. Tamarindo, vainilla y una gotita de la salsa de tomate que elaboramos aquí. Simplemente abajo para realzar un poco todos los sabores y acompañar el plato. Y la merluza, el lomito, limpio y a la plancha. Aquí tenemos lemongrass, vainilla, nueces de mantequilla, pimienta de jamaica, fume que previamente hemos hecho con lemongrass y lima kefir, jengibre y tamarindo. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a hacer la mezcla, un poco caliente para rechazar la pimienta. ¿Y ahí qué vamos a retostar la pimienta? Tostar un poquillo para que suelte sus aromas. Le damos la mantequilla. Vale. Un poquillo. Ahora echamos la vainilla con el lemongrass. Vamos a echar todo esto. De jengibre. Y el tamarindo. Vamos a dejar pochar esto. ¿A qué huele esto ya? Esto ya aromatiza. Vamos a echar una infusión de jengibre, tamarindo, lemongrass. Os podéis imaginar la potencia. Vale, ya todo prácticamente se ha hecho con una pequeña salsa, todo bochadito y tal. Y después echamos el fume que hemos hecho con lemongrass y lima kefir y lemongrass. Vargas, ¿cuánto tiempo lleva cociendo esto? Lleva cociendo alrededor de 40.000 por último. Ya habiendo reducido una cierta cantidad, una corta parte, vamos a agregarle el tomate. Es un tomate que hemos elaborado anteriormente. Entonces, simplemente mezclar bien, que se unan todos los sabores, que se combinen y nada, ya estaría completada la receta. ¿El caldo? El caldo. Bravo. Fitor, tenemos aquí la salsa ya terminada de la merluza. Bueno. ¿Qué te dice? Bueno, pues esta salsa me dice, me transmite mucho porque es una apertura hacia nuevos caminos que hemos iniciado. Tiene unos aromas de vainilla, tamarindo, jengibre, que para nosotros habíamos experimentado realmente poco y... Otro mundo. Otro mundo totalmente diferente y apasionante. ¿Tú crees que esta salsa hubiéramos sido capaces de hacerla hace dos años? Bueno, probablemente, pero no de esta manera.